Reconocemos como gobierno y el peor error sería no reconocer cuando nos equivocamos. Pero también es cierto que nuestro único afán fue siempre llevar la cuarentena como un proceso sanitario del más alto nivel, la cuarentena domiciliar, pero aún más garantizarle lo básico a nuestra población que era este apoyo. Y por eso hablamos de la gradualidad, pero prácticamente hoy se desbordó. Esta fue la posición oficial del gobierno ante los hechos que ocurrieron ayer en las instalaciones de los ENADE. Aunque el Ejecutivo reconoció su error, también hizo duros señalamientos contra partidos políticos, los cuales, aseguró el ministro de Trabajo, estarían detrás de lo sucedido. Ante esto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reaccionó y restó credibilidad a las declaraciones del funcionario. Yo creo que esos son ya argumentos vagos, totalmente fuera de lugar, que creo que obviamente se lo sacan para poder de alguna manera no aceptar, que de hecho cometieron un error. Si el ciudadano presidente ha aceptado que se cometió el error y él no lo quiere aceptar, pues hombre, yo no sé en qué modo está. Lastimosamente no pueden seguir echándole la culpa solo a la Asamblea Legislativa o a los políticos. Ayer, cientos de personas en diferentes departamentos del país se presentaron a las oficinas del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios ENADE y respetando la cuarentena domiciliar para solicitarse les tomara en cuenta para la entrega de los 300 dólares que el gobierno está dando a las familias de menos recursos y más afectadas por la pandemia del COVID-19. El ministro Castro dijo que tenían pruebas de que algunos alcaldes habían movilizado a la población para generar las aglomeraciones. Hubieron alcaldes y otros actores que financiaron, que propusieron transporte y que incluso estaban articulando algo para el día de mañana hacer movilizaciones. Por su parte, el partido Arena y FMLN han criticado los señalamientos que hizo el ministro de Trabajo y han manifestado que el gobierno debería de asumir su responsabilidad. Yo le agradezco que crean que tenemos la capacidad de movilización que se dio el día de ayer y que se ha visto el día de ahora, pero que además que crean que tenemos la capacidad económica para estar pagando los 15 dólares. Si nosotros estamos ya, ustedes saben que el partido ha quedado con una gran deuda política y que todavía no podemos nosotros mantener. Digo esto que yo sé que a la ciudadanía no le importa porque parece que los funcionarios no pueden ser tan irresponsables como lo están haciendo. Yo creo que aquí hay una crisis y el gobierno debe de hacerse responsable de lo que le corresponde y una de ellas es no seguir improvisando en un tema tan fuerte como este. Creo que no es hora de repartir culpas, pero sí también hay que equivocarse con decencia. Hay que decir las cosas como son, nos equivocamos y cuál es el problema. Vamos a rectificar y cuál es el problema. El método que hemos ocupado no nos dio cuál es el problema, pero venir a repartir culpas de una manera asquerosa no es aceptable en ningún momento. El diputado Jorge Mazariego del Partido Demócrata Cristiano dijo que si el funcionario tenía las pruebas en contra de los partidos políticos, las presentara a las instancias correspondientes. Si los acusó, que lo compruebe, que lo demuestre y que vaya a las instancias pertinentes para que sea judicializado el caso y ahí que se determine la responsabilidad. El gobierno ya informó que para evitar las aglomeraciones y un posible contagio masivo de la pandemia del coronavirus, las oficinas del Senado estarán cerradas y el trámite que deberán hacer las personas que quieren aplicar para recibir el subsidio se hará a través del sitio web covid19-elsalvador.com o llamando al número telefónico 2565-5555. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Ingrid Castellanos.